FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis estimados amigos oyentes, auspiciantes y seguidores de Derrapando. Bienvenidos al programa número 809, donde tenemos información de la mucha actividad que va a haber este fin de semana en la provincia, en el país y también en el mundo. Y por supuesto, todo lo que está pasando con toda esta novela de más categorías y federaciones que se pasan de la CDA de Automóvil Club Argentino a la Asociación de Turismo de Carretera. Y también vamos a contarles algunas cosas que nos han ido adelantando sobre cosas que van a pasar a futuro, sobre esto, sobre algunas historias que pueden ser posibles, ¿no? En lugares donde la federación no se quiere pasar y las categorías sí, o viceversa. Pero arrancamos contándole que Nico Barrón, el piloto argentino, tiene un gran presente en el exterior. El piloto de Ingeniero Maswitz sigue firme con su campaña en la categoría de los prototipos, en la categoría dentro del hueco. El argentino sobresale en cada competencia, como lo hizo recientemente en las tradicionales 24 horas de alemán. El argentino volvió a lucirse en la cita francesa, superando las adversidades de la prueba, siendo líder de su división en gran parte de la carrera. Finalmente, vieron la bandera a cuadros en el cuarto lugar en cuanto a los prototipos, siendo los primeros en la alemán pre-2, en la divisional Pro-Am, por lo que el argentino volvió a subir al podio en la parte más alta. Me tocó manejar alrededor de 9 horas, mucho tiempo, en condición de pista húmeda, con gomas lisas. Por el momento no se veía nada. Por suerte, los tres hicimos una carrera fantástica y fue la segunda victoria para mí, expresó Barrón. Recordemos que el año pasado también había ganado su categoría. Por ahora no hay nada, pero estoy trabajando para que el próximo paso sea un hypercar. En el año pasado, destacó el piloto que volverá a correr el fin de semana del 7 de julio en Ímora, dentro de la Europea Alemán Series. Estaría en una Ferrari de la F-Corse, comentó el piloto de Ingeniero Masway, que tiene intenciones de estar compitiendo allí hasta fin de año. Bueno, en un rato vamos a escuchar también protagonistas importantes de la región y de la provincia y de otras provincias, que este fin de semana estarán corriendo en el Córdoba Pista, en Río Cuarto. Y recordemos que este fin de semana también ya hay una muy buena cantidad de inscriptos. El Rally Cordobés corre en Villa Carlos Paz, todos tramos de asfalto. O sea, por primera vez en mucho tiempo, es todo asfalto, incluyendo la parte de Copina e incluyendo también, y esto es muy importante, la trepada del observatorio. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Ciades Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciades Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371. En Instagram y Facebook. Ciades Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Primera de las notas previstas para hoy, uno de los pilotos de la región, es Luis Gastaldi, el de General de ESA, que después de su paso por el Top Rey, volvió a participar en el 4000 de la categoría Córdoba Pista. Luis, la polla, como todos le dicen a Gastaldi. Las sensaciones de la última carrera de cabalos fueron medias pares, porque bueno, encontramos volucionamente el auto al final, tuvimos que ver un poco el opuesto a punto, teníamos mucha trompa, es un rompido para que cambio en un entrenamiento, en la serie se nos rompe el embranje en la alargada, así que bueno, no podemos hacer demasiado. Largamos la final, casi el último puesto, podemos remontar bastante y llegar a ser puesto 7, y bueno, faltan dos curvas, nos pegan de atrás y bueno, nos hacen hacer un trompo y nos relevan en el puesto 2. Así que bueno, fin de semana complicado. El balance general del año, te diría que 50 y 50, contento por ganar la primera fecha, pero bueno, después como que no tuvimos buena performance en la fecha siguiente, tuvimos algún problemita. Todo está funcionando bien, trataremos de mejorar lo que tenemos, tratar de ponerle en lo personal todo lo mejor para poder estar a la altura y poder estar competitivos. Esperemos poder estar, digamos, en la próxima bien fuerte, porque bueno, sumamos bien la primera, después la última fecha no sumamos mucho. Creo que estamos en puesto 5 en el campeonato, deberíamos intentar ganar por una fecha de las 2, de la doble que tenemos en Río Cuarto, como para volver a estar ahí en la pelea. Pero bueno, vamos con esa expectativa de poder funcionar bien y ver si podamos ser protagonistas en lo más alto, digamos, de las carreras. Siempre con la mirada puesta, en tratar de andar lo más arriba posible. La séptima fecha del turismo de carretera tuvo un fuerte impacto en la economía de Rafael, a la ciudad ubicada en el departamento de Castellanos, en la provincia de Santa Fe. Leonardo Bioti, intendente de la ciudad, ofreció una rueda de prensa y expuso la repercusión del evento en el mercado local. Alrededor de 2.000 millones de pesos quedaron en la ciudad después de la celebración de una nueva cita teseísta en el veloz óvalo. Entre 30 y 35.000 personas estuvieron presentes en el trazado. Es difícil controlar por toda la gente que está acreditada, que tiene entrada de favor. Y bueno, nunca se puede saber exactamente bien la cantidad. Pero esta cifra superó e igualó la carrera de los millones y superó la segunda cita del año 2023. En promedio, 15.000 personas visitaron la ciudad, que vinieron de zonas lejanas. El resto es de Rafaela y de lugares allí cercanos. Todo esto sumando público, sponsor, logística de los equipos y la entidad y las zonas aledañas también tuvieron impacto económico en cuestiones de alojamiento y gastronomía, ante otros. Jorge Binagui, titular de la Cámara de Propietarios de Hotel y Restaurant, Bares y Afines de Rafaela, reveló que un espectador promedio, algunos gastaron mucho menos, otros gastaron mucho más, dejaron en Rafaela una cifra estimada por persona en 150.000 pesos. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Acco Parts, Spicer, Timkem, Pertrack, Gage, Orland Rover. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, panificación y confitería. Envíos a domicilio. La Margarita, Gualeguaychú 437. Teléfono, 0343-423-2148. Paraná, en Tres Ríos. Yo les comentaba en la semana de que en esta próxima competencia, en Mide Ohio, la Indy cambia la motorización, o sea, siguen siendo los mismos motores, son de Chevrolet, pero bueno, tienen impulsores híbrido a partir de la próxima competencia, un sistema que le ha dado bastante dolores de cabeza, ya que pensaban comenzar a usarlo a principios de año, tal vez a finales del año anterior, lo tuvieron que pasar para adelante porque se rompía, después pasaron a abril, posteriormente después de las 500 millas de Indianápolis, y parece que recién ahora han logrado la confiabilidad para ponerlos en carrera. Y el argentino volverá a probar el impulsor híbrido, formará parte de los test que desarrollarán en el circuito de Gaigua, trabajo que continuarán luego en otros dos escenarios, antes del estreno oficial en Mide Ohio. La categoría prepara la llegada de estos motores, lo que es carrera que se disputará entre el 5, 6 y 7 del próximo mes de julio, pero antes de ello continuarán las pruebas, donde estarán presentes Agustín Canapinos y el Junco Hollinger Racing. El argentino, que ya probó estos impulsores durante el pasado mes de marzo, en el circuito mixto de Indianápolis, estará acelerando en este circuito, pero no será la única salida pista que está programada, debido a que el lunes primero de julio se trasladarán con el resto de la categoría, con los autos que van a probar, uno por equipo, al circuito de Milwaukee, con todos los datos y muchísimos kilómetros transitados, la categoría viajará posteriormente a Mide Ohio, circuito que será testigo del estreno oficial de los nuevos sistemas híbridos para los motores de la IndyCar. Más pilotos que estarán participando el fin de semana en Río Cuarto, en este caso hablamos con un piloto de la Boulaye, recién lo escuchábamos, alguien que siempre corrió con tracción trasera y motores de 6 cilindros, como fue el de general de ese Luis Gastaldi, ahora alguien que siempre corrió con tracción delantera, menos ser su época de karting y algo de fórmula, el Mimi Santana que corre, en este caso con tracción delantera y motores de 4 cilindros. A Río Cuarto la verdad que nos estamos preparando con mucha expectativa porque hubo bastante tiempo para repasar todo el auto, ver que se puede mejorar, creemos que vamos a ser competitivos y Río Cuarto siempre es un circuito que me cayó bien y que el auto funcionó muy bien. El balance hasta ahora no es del todo bueno, pero esperamos poderlo revertir, estamos recién a mitad de campeonato, menos de mitad de campeonato, así que esperemos que podamos corregir el rumbo y poder llegar a la última fecha con posibilidades matemáticas de ser campeón, que es el objetivo de todos los años. Seguimos con la expectativa para poder llegar así. Lo escuchamos a Mimi Santana y me acordé de un dato que me tiraron anoche que dice... Esto me lo pasa el papá de un piloto y me dijo mira, no está confirmado todavía, pero hay bastante, bastante certeza, hay que esperar el anuncio oficial, pero la posibilidad bastante concreta de que al no pasarse la Federación de Córdoba a la ACTC, por razones... Bueno, hay varias dudas y sospechas, pero vamos a hablar algo más adelante, algo dijimos ayer. La verdad que nadie sabe bien por qué, pero se hablan varias cosas. El karting, por lo menos el karting de tierra, se iría a la ACTC. El provincial y los campeonatos de karting de tierra de la provincia de Córdoba dejarían a la Federación de Automovilismo de Córdoba y se irían a la ACTC. Como se han ido ya el karting de Fedenol, el karting del centro de la provincia de Buenos Aires, el karting de la provincia de Santa Fe, el karting del Alto Valle del Río Negro, el karting del NOA, el karting de la Federación Mesopotámica, que incluye parte de Entre Ríos y de Corrientes. Bueno, el karting de Córdoba dejaría a la Federación de Córdoba y pasaría también a ser fiscalizada por la ACTC. Toda esta movida estaría encabezada por la gente de la Boulaye. Pero reitero, por ahora es un rumor, por ahora es un rumrum que me llegó de buena fuente, vamos a ver si se confirma o no, pero como le decíamos ayer, todas las federaciones importantes del país o en su gran mayoría se han pasado de la CDA a la ACTC. Todos sabemos todo este problema, toda esta movida que hay. Si usted escuchó el programa de ayer, explicamos claramente todo el tema del rally, la gente que va a trabajar. Sabemos que la ACTC también va a hacer rally, que va a hacer cuatro carreras arrancando en Villa Cura Brauchero el próximo mes de julio. Y bueno, el karting de tierra de la provincia de Córdoba estaría dejando a la Federación para pasarse a la ACTC exactamente lo mismo que está por hacer lo que son las categorías de automovilismo y de asfalto de la provincia de Córdoba. Dejar la Federación de Córdoba y pasarse a la fiscalización de la ACTC. Todo se seguiría manejando medianamente igual, pero el ente madre dejaría de ser la CDA y pasarían a estar bajo el ala de la ACTC. Así que bueno, no sé qué va a hacer la Federación de Córdoba si se le van todos los karting y se le van todos los autos. En Hernando, Estación Action, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Action. Carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Atención, motoqueros y coleccionistas de motos. En el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, taller de pintura, cromados, calcos de vinilo recortados y al agua resistentes a todas las lacas. Garantizamos los trabajos. WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos. Está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. Celular y WhatsApp, 3406-422-328. Reitero, 3406-422-328. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Presenta este programa LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Otra categoría que ha decidido pasarse de la CDA a la ACTC es el Sport Prototipo Argentino. La categoría confirmó, esto ya se lo habíamos adelantado, pero ahora lo confirmó de manera oficial, que será fiscalizada por la Federación Metropolitana que ahora se encuentra bajo la órbita de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. El Sport Prototipo Argentino anunció la trástica decisión de dejar la fiscalización de la CDA del Autonomio Club Argentino y dejar su campeonato en manos de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. Así lo anunció en un comunicado de prensa que brindó detalles de esta medida. La Comisión Directiva de la Asociación de Pilotos de 7.2000, como se llamaba la categoría antes, actualmente Sport Prototipo Argentino, comunica por el medio de la presente la determinación de dejar la CDA de la ACA como ente fiscalizador. Como es de público conocimiento, nuestra asociación quedó a merced de los tirones políticos que obran en el automovilismo deportivo, actualmente explicó el presidente de la categoría. Sin embargo, lo agradeció el apoyo de estos últimos años que nos llevaron al crecimiento en todos los aspectos. Se entiende que esta frase está dirigida a la CDA de la ACA que en febrero del año 2023 le otorgó a la categoría la calificación de campeonato nacional. Finalmente, en esta comunicación firmada por la Comisión Directiva se notificó que el Sport Prototipo Argentino volverá a ser fiscalizada por la Federación Metropolitana, pero ahora bajo la órbita del turismo de carretera. Más protagonistas de la región para la competencia de este fin de semana en Río Cuarto, más protagonistas además del 4000, lo vamos a escuchar ahora al de las perdices, los hermanos que en un tiempo estuvieron parados por el tema del trabajo, pero han vuelto ahora a la competición, este es Diego Aichino. Emilio tiene el auto prácticamente listo así que por parte del chasis ya estaría prácticamente y nosotros recuperamos el motor mío que se había roto en la serie en la última de cabales, cuando ponenlo en el banco y ver cómo funciona, la idea es seguir evolucionando el auto, sabemos que estamos un poco lejos en clasificación, después en la serie o en la final remontamos un poco pero bueno, sin duda que está llegando a mitad de año y la meta era a mitad de año ser competitivo y hemos tenido altibajo en el año, hemos tenido buenos resultados parciales pero no pudimos redondear el fin de semana solamente en terma, un tercer puesto nomás. el objetivo es llegar con chances entrar al playoff y llegar a las últimas carreras con chances para el campeonato es el objetivo que nos pusimos a principios de año siempre se larga cuando se decide hacer el año completo la idea es pelear por el campeonato vamos a tratar de seguir trabajando un poco nos está faltando un poquito en el chasis nos está faltando un poquito en el motor así que bueno a seguir buscando el rumbo la escudería francesa de Fórmula 1 Alpine perteneciente al grupo Renault confirmó la continuidad de Pierre Gasly como piloto para el año próximo ahora le busca el reemplazante Esteban Ocon que todo suena y parece que las cosas estén dadas que sea el español Carlos Sain que deja Ferrari el equipo Alpine anunció que el contrato de Pierre Gasly para el año 2025 y posiblemente un año más esta noticia llegó tras la decisión de la escudería propiedad del grupo Renault de finalizar su relación con el galo Esteban Ocon al final de la presente temporada poniendo fin a casi 5 años de colaboración Gasly en su segundo año con Alpine ha logrado puntuar en 3 carreras consecutivas destacando su consistencia y habilidad en pista sin embargo uno de sus logros más notables lo conseguió el año pasado cuando terminó tercero en el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Sandor me siento muy a gusto en este gran equipo disfruto siendo una parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars he estado aquí oficialmente durante más de 18 meses y siempre ha sido un plan construir un proyecto a largo plazo con equipo aunque en la pista ha sido una temporada desafiante hasta ahora sigo fiel al proyecto y no me voy en ninguna parte firmó Pierre Gasly quien ostenta una victoria en 140 grandes premios corridos el director del equipo Bruno Famín destacó la cualidad de Gasly como piloto y embajador de la marca Alpine es un gran piloto con gran experiencia en la Fórmula 1 y continúa mostrando un enorme potencial en la pista para Alpine como marca él es un gran embajador tenemos grandes ambiciones para esta temporada y trabajaremos incansablemente para lograr estos objetivos nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre y estamos emocionados con las opciones que tenemos sobre la mesa con la extensión del contrato de Gasly Alpine muestra su confianza en el piloto francés y la dirección que están tomando la decisión de elegir cuidadosamente a compañeros de equipo será crucial para el equilibrio y la competitividad del equipo reitero manejan varias alternativas pero la más firme es la del español Carlos Sainz Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 para que vivas la fiesta más inolvidable de tu vida solo un nombre Matías Odino sonido e iluminación láser humo burbujas todos los efectos lumínicos karaoke y todo lo que vos quieras amplificación para eventos especiales Matías Odino sonido e iluminación un DJ de peso contáctenos al 0353 155 657 657 626 Hernando Córdoba Acompaña este programa La Margarita Panificación y confitería envíos a domicilio La Margarita Gualeguaychú 437 teléfono 0343 423 21 48 Paraná Entre Ríos El motocross de Ticino que tendrá su próxima fecha el fin de semana del 14 del próximo mes de julio tiene pruebas libres este fin de semana el día sábado solamente el día sábado estará abierto regado y habilitado el circuito para lo que será su prueba libre este fin de semana después el otro domingo que es 7 creo sigue 7 no sé si sábado domingo el otro fin de semana ya después se confirmará también habrá pruebas libres para la competencia del día 14 pero repito este fin de semana hay pruebas libres de motocross y quadcross en Ticino el día sábado por la tarde Derrapando Más palabras de protagonistas del Córdoba pista en Río Cuarto en este caso lo escuchamos a Ariel Pavón estamos con con muchas ganas de que llegue este fin de semana pasó 40 días de una fecha a otra así que la verdad que se da extraño estar arriba del auto con mucha con mucha expectativa porque Río Cuarto es un circuito donde me gusta mucho y dentro de todo siempre hemos andado bien así que vamos con la misma con la misma expectativa de siempre y trataremos de estar firmes en los puestos en los puestos de vanguardia y con respecto al campeonato seguimos con el mismo objetivo si bien Jordan nos ha sacado varios puntos de ventaja pero faltan muchas fechas así que iremos paso a paso y tratando de estar lo más firme posible con el himno de MotoGP hablamos de esta categoría y de novedades importantes para el año próximo el equipo Paramag dejará Ducati y será satélite de Yamaha a partir del año 2025 en MotoGP a la espera del anuncio oficial que se daría a conocer esta semana el equipo italiano Paramag ha tomado la decisión de cesar su asociación con Ducati para correr a partir del 2025 con motos de la marca de los tres diapasones Paramag pondrá fin a una asociación de casi dos décadas con Ducati como equipo satélite para abrazar la oferta que le ha presentado Yamaha una posibilidad que se venía cocinando muy seriamente desde hace meses y que este miércoles adelantó la televisora italiana Sky puestos en contacto con ambos equipos se pudo confirmar que la decisión está tomada y el anuncio oficial se producirá este mismo fin de semana en Asen en Holanda cuando se corre la carrera más clásica que tiene el mundial de motociclismo gran premio de los Países Bajos octava competencia de este calendario 2024 con la decisión de dejar Ducati Paramag renuncia el contrato de dos años como primer equipo asociado del fabricante de Bolonia con derecho a dos motos de fábrica con las últimas especificaciones un estatus que ha venido disfrutando desde el 2020 y al que Ducati puso fecha de caducidad al final del 2026 y una decisión que es el origen del desencuentro entre el fabricante y Campinotti y que finalmente ha llevado a una ruptura prematura Campinotti es el dueño del equipo Paramag entró al mundo de motos y pin en el año 2002 patrocinando al equipo Honda Racing Team y en el 2005 se asoció a Dantin Team ya que aquí el equipo de Luis Dantin es piloto de la categoría ya con maquinaria Ducati desde entonces las relaciones del fabricante y Campinotti han pasado por mejores y peores momentos hasta que en el 2020 Paramag se convirtió en equipo asociado disfrutando del mejor material del fabricante y convirtiéndose en campeón del mundo por equipos en el año 2023 cuando logró también el subcampeonato de pilotos con Jorge Martín el año pasado ambas partes llegaron a un acuerdo para seguir juntos en 2025 y 2026 con las mismas condiciones y material este año sin embargo Campinotti detectó un creciente interés de Ducati en la estructura del BR46 o sea el equipo de Valentino Rossi llegando a plantear al fabricante la posibilidad de que Pramag cediera voluntariamente una moto oficial para el equipo de Valentino lo que desencadenó la guerra entre ambas partes es un acuerdo este dicen muy claro es obvio vos tenés firmado un contrato para dos motos último modelo y te piden préstale una a Valentino y que él te dé una del año pasado obvio que cualquiera se enojaría acuerdo ventajoso para Yamaha sigue diciendo en información que dice es la primera opción a la hora de recuperar el equipo satélite que Yamaha perdió hace dos temporadas que no era otro que el BR46 de Rossi después anduvo dando vuelta por otros lados siempre último piloto de leyenda y embajador de la marca de Iguata pero rápidamente la respuesta fue negativa y Pramag se convirtió en el plan B aunque las negociaciones no se rompieron en ningún momento antes de que en el premio de Italia desde el equipo todas las señales eran que se iba a seguir con Ducati pero el Mugielo a la negativa de Marc Márquez de fichar por Pramag acabó decantando esta decisión Ducati había llegado a un acuerdo con Jorge Martín para llevarlo al equipo oficial y propuso a Pramag crear una segunda estructura oficial para dar cobijo a Márquez pero el español se descolgó con una frase para la historia Pramag no es una opción para mí aquello lo cambió todo Ducati se echó atrás en su acuerdo con Martín fichó a Márquez y Pramag tomó la decisión de irse hemos estado 20 años en motos y piscin Márquez podemos estar sin él en la próxima temporada dijo Luisi Campinuti en Mugielo este fin de semana aprovechando la vuelta a la actividad y la cercanía con el 30 de junio que es la fecha límite que tiene Pramag para renunciar al acuerdo con Ducati para el 25 y 26 sin penalización la formación italiana anunciará oficialmente que deja Ducati al fin de la temporada acto seguido será Yamaha quien anuncie el acuerdo con Pramag a la espera de conocer los detalles el acuerdo será multianual primero hasta el final del 20 y 26 que es cuando acaba el contrato de los fabricantes con Dorna y a partir de ahí con la entrada de la nueva normativa técnica en motos y pi Pramag gozará de un contrato de larga duración para convertirse en equipo asociado con material oficial de Yamaha que cobrará un precio reducido por las motos y pagará el sueldo de los pilotos en este capítulo una de las bombas de verano podría ser atención con esto la llegada del turco Topras hasta Goglio aunque para ello deberá primero librarse de su actual contrato con BMW Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL Atención motoqueros y coleccionistas de motos en el centro de la provincia de Santa Fe WT restauraciones de motos clásicas y antiguas taller de pintura cromados calcos de vinilos recortados y al agua resistentes a todas las lacas garantizamos los trabajos WT restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos está en Dalfonso 580 en San Martín de las Escobas provincia de Santa Fe celular y WhatsApp 3406 422 328 reitero 3406 422 328 en la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Acco Parts Spicer Timkem Pertrack Gates Orland Rover La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Presenta este programa LuxTof herramientas con potencia LuxTof date el gusto de tener lo mejor en tecnología LuxTof potencia los proyectos de los argentinos Volvemos a Córdoba Pista Matías y Cristian Becher son dos hermanos de Villa Mercedes en la provincia de San Luis que comenzaron corriendo en tierra su padre también lo hacía lo hizo este año anterior con un FIA 600 tanto en las categorías de Bulnes como en las categorías de San Luis como también en las categorías de Río Tercero después mediados del año anterior agosto aproximadamente dejó de participar ellos estaban en Turismo Pista también dejaron de correr hubo un tema ahí al medio que hizo que se pararan todos volvieron a correr al Turismo Pista este año y bueno van a debutar en el Córdoba Pista de Asfalto en la ciudad de Río Cuarto este fin de semana así que los vamos a escuchar cuál es la opinión en este debut de los hermanos Becher de Villa Mercedes en la provincia de San Luis Bueno, hola mi nombre es Cristian Becher y bueno la verdad que estoy muy contento de hacer el debut en el Córdoba Pista en el Clase 2 que es una categoría recontra competitiva con un montón de pilotos y equipos que son muy profesionales y bueno contento la verdad que muy ansioso se dio todo muy de repente más que nada se dio en la vuelta del viaje de la carrera del Turismo Pista en San Jorge de que justo corre un primo Gonzalo Sá y bueno que sí o sí íbamos a ir a verlo como vamos a todas las carreras y no sé salió de repente de que si existiera posibilidad de encontrar algún auto y se dio se dio empezamos a buscar el lunes a la mañana y dimos con el equipo de Ángel Fernández que me recibió de primera y bueno más o menos así todos muy de golpe después de escucharlo Cristian ahora lo escuchamos a Matías Becher hola a todos mi nombre es Matías Becher actual piloto del Turismo Pista Clase 1 y bueno muy contento de poder estar corriendo este fin de semana en Río Cuarto en el Córdoba Pista una categoría que siempre quise estar presente y bueno por cuestiones obviamente presupuestarias no podemos ir a las dos de forma permanente pero bueno vamos a ver cómo se va dando el año vamos por el momento que vamos a estar en la 1 de competición así que nada mi objetivo de fin de semana primero es disfrutarlo disfrutar la carrera y en cada salida a pista ojalá que podamos dar todas las vueltas y de forma objetiva que obviamente cualquier piloto va a ganar pero sé muy bien que lo competitivo que es la categoría y que va a ser mi primer paso si bien estoy corriendo actualmente en un FIA 1 pero bueno llego muy nuevo y tendré que pagar el derecho piso y conocer un poco la rivalidad que hay así que con estar dentro de los 5 o 7 primeros creo que que va a ser un fin de semana que me volveré muy contento así que muchas gracias por recibirnos de esta manera y bueno un saludo enorme para todos nos vemos el fin de semana en Río Cuarto Jack Miller el piloto australiano de MotoGP se siente traicionado por KTM me dijeron que iba a seguir en el año 2025 Miller hizo su primera aparición tras quedarse sin trabajo en KTM para la próxima temporada del corredor australiano no disimuló su sorpresa y enfado por haber sido despedido Miller salió de Mugello a principios de junio sabiendo que su moto era para Pedro Acosta en el año 2025 y en medio de los rumores de fichaje de Nena Bastianini para KTM Tech Trace pero con la promesa de que iba a seguir en la familia Naranja sin embargo la casa de Mattingofen selló su alunación de pilotos para el año 2025 de manera oficial al cerrar el fichaje de Maverick Viñales que dejó la casa a Privia y entonces esto dejó sin trabajo al australiano para el año próximo que ahora se siente traicionado pero con ganas de seguir activo en la parrilla de MotoGP unos cuantos años más Miller que siempre tuvo la soga al cuello de contratos ha cambiado varias veces de equipo hasta que KTM ofreció la estabilidad de dos años que acaban al final de esta temporada el australiano soñaba con hacer carrera en la fábrica Naranja pero se ha dado un golpe de irrealidad después de haberse quedado en la calle y de haberse enterado a última hora cansado de cambiar de voz continuamente el australiano se reivindica se ha demostrado suficientemente pero por supuesto aún nos quedan 13 carreras este año y voy a ir por ellas por supuesto no puedo decir que esté satisfecho o contento de cómo han venido las cosas no es lo que me había propuesto soy el primero que está más decepcionado que nadie admitió este jueves en la previa del gran premio de los Países Bajos pero tenemos opciones eso es lo bueno para nosotros y se trata de sopesar y entender qué es lo mejor para mí de cara al futuro sigo pensando que si mi carrera terminara mañana habría hecho más de lo que podía imaginar pero siento que tengo más para dar y todavía quiero estar aquí un poco más afortunadamente para mí no he quemado ningún puente en el Pado así que puedo entrar en la mayoría de los equipos y charlar con todos ellos tras anunciarse el paso de Pedro Acosta al equipo oficial KTM el fin de semana del gran premio de Italia comenzaron los rumores sobre un posible fichaje de Nea Bastianini para T3 lo que dejaba una sola plaza para los dos pilotos una la cual sería para Augusto Fernández la otra vez que viene de Gajás que es también KTM la sorpresa llegó con el anuncio del actual piloto de Aprilia para ocupar ese lugar por lo tanto Augusto Fernández y el piloto australiano si quedan sin motos para el año próximo bueno Miller se enoja pero vive cayéndose el australiano o sea no logra resultados contundentes ha hecho muy pocos podios en sus varios años en MotoGP dice dejé Ducati para ir a KTM dejé la mejor moto ya no sé si dejó lo dejaron en Ducati vivía en el piso y le ganaban los otros pilotos sabemos que Ducati tiene ocho motos con los cuatro equipos y era uno de los peores yo tengo una teoría que lo he hablado con mucha gente entendida en la materia y me han dado la razón a Miller le faltó un golpe de horno por decirlo de alguna manera era un muy buen piloto de Moto3 el australiano un excelente piloto de Moto3 creo que inclusive fue campeón de Moto3 o subcampeón y lo contrataron y lo pasaron directamente a MotoGP no hizo Moto2 si es como que pasó de jardín de infantes a la secundaria sin haber hecho escuela primaria no hizo Moto2 y nunca se terminó de adaptar ese cambio si pasar de Moto3 a MotoGP sin haber hecho Moto2 es solamente para para grandes elegidos no sé Valentino Ross y Márquez nombres muy importantes que han hecho Moto2 y han sido campeones de Moto2 pero Miller no es un excelentísimo piloto y ese paso de Moto3 a MotoGP yo creo que lo perjudicó nunca se repuso de todo eso y entonces le suceden estas cosas va de un lado al otro y nunca se termina quedando en ningún equipo vive cayéndose y enojándose y lo despiden de todos lados en Hernando Estación Acción Lozano y compañía cargá calidad y energía en la Acción cargá Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Servino Diesel Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 confirmada totalmente la tercera fecha del año de la Fórmula Bulense el fin de semana del 21 de julio tercer fin de semana de julio en el circuito Gustavo Longo de la localidad de Serrano después de haber hecho las dos primeras competencias una suspendida por la lluvia si en realidad ya deberían ir tres pero van dos la segunda se hizo el fin de semana y se tenía que haber hecho la tercera que fue hace dos semanas atrás la Fórmula Bulense dio a conocer en la noche de ayer la confirmación ya se sabía que era en Serrano estaba la alternativa que si el 14 finalmente será el domingo 21 de julio la próxima competencia de la Fórmula Bulense la clase A el turismo pista clase 1 y el TC 4000 que hoy ah hablando del TC 4000 hoy cumple años el actual puntero del campeonato y ganador de la carrera del pasado fin de semana hoy cumple juveniles 50 y un poco no vamos a decir cuántos Maxi Salguero así que al piloto de Villa Valeria le dedicamos esto volvemos a cordobapista Matías y Cristian Becher son dos hermanos de Villa Mercedes en la provincia de San Luis que comenzaron corriendo en tierra su padre también lo hacía lo hizo este el año anterior con un FIA 600 tanto en las categorías de Bulnes como en las categorías de San Luis como también en las categorías de Río Tercero después mediados del año anterior agosto aproximadamente dejó de participar ellos estaban en turismo pista también dejaron de correr hubo un no sé un tema ahí al medio que hizo que separaran todos volvieron a correr al turismo pista este año y bueno van a debutar en el Córdoba pista de asfalto en la ciudad de Río Cuarto este fin de semana así que los vamos a escuchar cuál es la opinión en este debut de los hermanos Becher de Villa Mercedes en la provincia de San Luis Sanciones aplicadas por el Tribunal de Penas de la Federación de Automovilismo de la provincia de Córdoba por hechos ocurridos en el Campeonato Córdoba pista realizado en el Autódromo Oscar Caballero los días 17, 18, 19 de mayo del año 2024 o sea la carrera anterior Diego Minudri piloto del TC Pista 4000 el hombre de la Carlota suspensión total por tres fechas por el presente requisito de cumplimiento la sanción aplicada se dejará en suspenso artículo 48 del RDA con el pago de una multa de 100.000 pesos bajo el siguiente concepto en caso de reincidencia deberá cumplir el total de la suspensión más la que eventualmente le corresponda por hechos ocurridos en el Campeonato Provincial de Cárdenas de Tierra realizado en Villanueva los días 1 y 2 de junio del año 2024 Gonzalo Magnante preparador de la ciudad de La Baulalle inhabilitación en forma provisora y de cumplimiento total por el término de 30 días para permanecer en técnica parque cerrado asistencia o cualquier otra parte que sea de uso de quienes participan en la misma lo que se llama espacios reservados en un todo de acuerdo con el artículo 37 del RDA por hechos ocurridos en el Campeonato Provincial de Karting sobre Asfalto realizado en General Cabrera los días 8 y 9 de junio Gustavo Becher preparador no confundir este Becker que es de Córdoba con quienes hablaban hace un rato Becher que son de Villa Mercedes en la provincia de San Luis se escribe igual cambia la H por la K o sea el palito en vez de estar derecho está un poquito doblado nada más vos lo lees rápidamente y te confundís pero nada que ver uno con el otro Becher inhabilitación en forma provisora y de cumplimiento total por el término de 30 días para permanecer en técnica parque cerrado asistencia o cualquier otra parte que sea de uso de quienes participan en el mismo espacio reservados en un todo de acuerdo con el artículo 37 de RDA posiblemente antes de que termine la semana si bien ya estamos encima del cierre pero bueno quedan viernes, sábado, domingo depende si usted toma el domingo como principio de semana como principio de semana o como final vamos a estar sabiendo la decisión de la gente del KZA del karting zonal de asfalto santafesino sobre la alternativa de hacer una prueba libre una prueba comunitaria una juntada como me dijo un piloto en el kartódromo de Santa Fe han tomado la decisión lo mismo que las categorías de auto que las TZ de no correr durante el mes de julio los días son cortos hace frío hay muchas categorías que tienen chicos corriendo especialmente en el karting las dos primeras categorías la primera es hasta 10 años y la otra hasta 12 o 13 y bueno es mucho el frío que hace además los chicos tienen vacaciones en las otras categorías también hay jóvenes que están en la universidad o en la facultad y se van de vacaciones en julio reitero los días cortos se termina enseguida cualquier cosa te agarra la noche hace mucho frío hay mucha humedad en la región así que se tomó la decisión de no correr en julio la actividad se va a reiniciar recién sobre el final de julio por lo tanto se va a ver si se hace el otro fin de semana o algo así una juntada en el kartódromo de Santa Fe hablo de los karting de la caseta A con todos los pilotos para mantenerlos en actividad pero o sea con ambulancia con tiempo es una cosa bien hechita pero no es una carrera es simplemente mantener la actividad de los karting y se está viendo y trabajando ya sobre cómo van a ser las categorías para el año que viene atención con esto se está trabajando y viendo cómo van a ser ya las categorías para el año que viene donde puede llegar a haber algún toque pero lo importante de ahora es que si bien no va a haber karting en el mes de julio vuelve el primer fin de semana de agosto algo se va a hacer para mantener la actividad esto se va a saber muy posiblemente como les digo antes del fin de semana y en cuanto a las categorías TZ las categorías de autos que corren habitualmente en Rafael a San Jorge Paraná y la alternativa de Rosario están trabajando para sumar esto ya lo habíamos dicho también lo habíamos adelantado pero ahora con este parate de dos meses prácticamente 45 días yo diría por los mismos motivos de los que le estaba dando recién el frío las vacaciones los pilotos de vacaciones los días cortos bueno un montón de cosas se aprovecharían estos 45 días para trabajar y tratar de confirmar una categoría más presentándola en la segunda parte del año con vistas a que esté firme arrancando todo el año que viene con las tres que ya están presentes esto es un adelanto ya vamos a tener mayor precisión y se lo vamos a estar informando apenas se sepa me acaban de llegar dos informaciones que bueno lo sabíamos desde una desde el mediodía la otra desde hace un rato y dos informaciones dos dos campanazos ¿no? dos cosas inesperadas una no tanto la otra pero sí con mayores precisiones poneme el himno de MotoGP mi estimado Matías poné el himno de MotoGP y voy a chequear y voy a confirmar por lo menos una después vemos la otra a ver ¿cómo se lo digo? ¿cómo se lo cuento? ayer yo dije hay bueno en varias de estas cosas del cambio de la de las categorías y de las federaciones de la CDA a la CTC en algunas está todo absolutamente confirmado en algunas cosas no hay información todavía concreta y firme pero se sabe bastante bien y yo en una de esas categorías le dije y bueno lo que pasa es que el presidente de tal cosa no se quiere pasar porque sucedieron cosas antes entonces alguien que estuvo no quiere y tal federación no se quiere pasar y tal categoría no se quiere pasar lo que pasa es que que bueno tiene una buena relación con quien estaba antes ayer me dijeron mirá que no están así mirá que que están bastante enfrentados y hace un rato me dijeron y ahora me lo acaban de confirmar por eso quise volver a leer el whatsapp que me acaban de decir que la persona que está ahora está muy enojado con la que estaba antes porque le prometió el oro y el moro como dice el viejo dicho criollo le dijo mirá vení entra que dentro de esta pieza hay un montón de plata y un montón de chocolates y regalos y la vas a pasar bárbaro y vas a manejar todo muy bien y oh sorpresa cuando abrió la puerta se encontró que no había nada de eso se encontró que había un montón de deudas se encontró con que había montones de trofeos de campeonatos y de carreras que entregar desde hacía bastante tiempo que no se estaban entregando y bueno y un montón de cosas más que me contaron no las voy a decir al aire incluso quien me contó alguna de las cosas dijo por favor no lo digas y mucho menos me cites y bueno realmente dice no 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 las cosas no están bien no sé hasta cuándo va a seguir esto y además esta persona como se encontró con con la pieza vacía con deudas y con todas las cosas no había todo lo que le habían prometido le dio confianza a otra persona para que le maneje algunas cosas y esa otra persona es la que ahora no se quiere cambiar o sea no es el presidente es uno de los empleados que no se quiere cambiar de la CDA a la ACTC porque él se enganchó en la CDA o sea una visión bárbaro el tipo ¿no? se mete a trabajar en la CDA justo ahora que la CDA está desapareciendo pero bueno él no quiere y no le estaría dejando cambiar de vereda al presidente a ver si mañana por ahí le puedo aclarar un poco más alguien me acaba de preguntar esa persona que no se quiere pasar en la misma que vos decís que tiene otra característica que sospechás que tiene otra característica exactamente estoy hablando de la misma persona de la mismísima persona esa que yo te dije a vos para mí que este tipo de ese estoy hablando de ese estoy hablando no pero eso al aire no no demasiado lío estoy haciendo y otra cosa más que me acaban de confirmar ya al mediodía hablamos algo con un par de personas me lo acaban de confirmar totalmente siéntese está parado siéntese esté atento yo en la tele le digo abra bien los ojitos aquí le digo abra bien los oídos que le voy a tirar una bomba que lo saben muy poquitos en el país separamos y escuche bien lo que le voy a decir si bien aún no se dio a confirmar no se dio a conocer ni mucho menos se confirmó eso quise decir la ACTS Asociación de Corredores de Turismo de Carretera acaba de decidir hacer para el año próximo un turismo de carretera 2000 o sea un TC2000 de la ACTC se entendió ¿no? o sea la ACTC Mazacana y compañía hacen una categoría de TC2000 también para el año próximo y la mayoría de los equipos ya fueron hablados y se pasan al TC2000 o sea en el que está ahora quedan 6 o 7 autos que son de Levy si son de Levy o sea esos no se van a pasar van a quedar parados por ahí no sé no van a hacer una carrera con 7 o 8 autos pero reitero esto la ACTC ya se sabe acaba de tomar la decisión de hacer un TC2000 propio para el año próximo y se llamaría puede que cambie de nombre turismo de carretera 2000 para el año próximo tal vez alguna carrera para este año y la mayoría de los equipos sobre todo los privados estarían pasando y además Mazacana compra motores nuevos y se los regala a todos no sé por ahí después se los va a cobrar de alguna forma pero los motores Horeca estos motores que no hacen ruido estos motores turbo que se están utilizando últimamente no estarían más por lo menos en la categoría de la ACTC Mazacana pondría motores que hagan ruido que llamen la atención de la gente y estaría arrancando con algo así como con 15 autos repito lo único que le faltaba a la CDA la ACTC le acaba de quitar el TC2000 falta el anuncio oficial pero bueno los pocos autos que le estarían quedando al TC2000 porque reitero son de Levy podrían me decía una persona esta mañana y me lo acaba de confirmar otra hora de muy buena fuente fusionarse algo que el público está diciendo con el Top Ray y hacer una sola categoría donde corran juntos la mitad de los autos con tracción trasera la mitad de los autos con tracción delantera cosa que no funcionó nunca muy bien en la República Argentina pero bueno es la única categoría que le queda a la CDA la única categoría que le queda a la CDA el Top Ray y no sé si no se la quita la CTC también pero reitero la información posta, posta, posta es esta el turismo de carretera hace un TC2000 para el año próximo Derrapando final del Derrapando número 809 para mañana nos quedan más notas más información más cosas de la enorme actividad que se viene para este fin de semana en la provincia en el país en el mundo hay más informaciones por supuesto sobre este tema de la CDA y la CTC más cosas que bueno vamos a dejar para el día de mañana tampoco tenemos más tiempo hay también información sobre la MotoGP que lo que dijo Peco Bañaya sobre la llegada de Marc Márquez al equipo Ducati la aparente solución que le encontraron al circuito de Austria para que los autos no pasen detrás de la línea blanca el año pasado hubo más de 1200 infracciones de autos que se fueron fuera de la pista que se fueron anchos realmente fue todo un gran problema fue por lejos el circuito que más problemas tuvo en ese sentido también le vamos a recordar que se viene la competencia de Ticino para este mes de julio y la tercera del año también la tercera del año de la Fórmula Bulense que este fin de semana hay rally en Carlos Paz por el Campeonato Cordobés pero sobre asfalto bueno tantísimas cosas la Fórmula 3 Metropolitana también la categoría de las camionetas todo en el Autódromo de La Plata pero todo eso es material para mañana edición número 810 de este programa que se va por nombre derrapando de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!